Hola, qué gusto, bienvenidos a Información Deportiva. Con nueve jugadores nuevos, tres de ellos extranjeros, Deportivo Paso trabaja con miras al comienzo de la Liga 2016. Por ahora, solo un partido de pre-competencia tendrá el equipo nariñense frente al Atlético Orso Manso. El técnico Deportivo Paso, Guillermo Altichar Berrío, trabaja fuerte para llegar en óptimas condiciones al comienzo de la Liga. Yo creo que estamos trabajando bien, de la mejor forma. Yo creo que el grupo ha asimilado bien el trabajo. Sabemos que no es fácil por lo del clima, pero cada uno está dando lo mejor de sí para llegar a un tope bueno de que es el inicio del campeonato. Sobre la experiencia y pretemporada, sostuvo. Tenemos un partido el 24 con un equipo de la B. Acá el grupo, como dice uno, el grupo A y el grupo B, 2 y 4 de la tarde. Eso creo que es el único partido que vamos a tener de pretemporada porque para nosotros es difícil salir por el tiempo. El tiempo para nosotros apremia y no queremos salir de pasto para tener toda la gente y trabajar, como lo estamos haciendo, tres jornadas día de por medio para llegar en óptimas condiciones a lo que va a ser el campeonato. Para el técnico, Pasto 2016 tiene un objetivo claro. Es un equipo que tiene compromiso, que juega bien al fútbol y que tenga esas ganas de hacer cosas importantes porque hay jugadores de recorrido, jugadores jóvenes, pero con recorrido, que para nosotros van a ser muy importantes. Sobre la situación de Clayder Alzate, sostuvo. Eso ya es una decisión que tienen que tomar en junta directiva nuestro presidente con el jugador. Clayder es un jugador que quiere estar acá, ya ellos son los que decide. Es el pensamiento del técnico Berrío, un hombre de armas tomar en el equipo profesional nariñense. Cristian Molina es el delantero argentino que llega a ser figura con Deportivo Pasto. Jugó en Banfield y su deseo es ser goleador con el equipo profesional nariñense. Cristian Molina, delantero argentino, llega a Pasto para ser figura y goleador en Colombia. Bien, todo bien, todo tranquilo. Justamente en esta parte lo único que se siente es la altura, pero después muy bien, la verdad muy agradable. Ahora está motivado porque el entrenador lo tiene en cuenta. Seguro, seguro. Es lindo que el técnico te tenga en cuenta y nada, de ahora al más en trabajar para que le haya vino al equipo. Sobre el fútbol colombiano tiene una clara opinión. Sé que es un fútbol muy competitivo, ya lo demuestra su selección. Hay muchos jugadores que de acá ya se van al exterior, que antes no pasaba, así que nada, hay que, venga un equipo que siempre da pelea y bueno, queremos pelear cosas importantes. Para llegar a Pasto tuvo contactos importantes. Yo jugué en Banfield, jugué con Julián Guillermo, fuimos compañeros ahí, jugué, hablé con él, con Johnny no puedo hablar, que también fui compañero. Nada, él me fue guiando más o menos, me ayudó muchísimo para llegar acá. Además, tiene muchas expectativas. Las mejores, tratar de jugar, de dar lo mejor de mí, de aportarle todo lo que pueda al equipo y ya te digo, como te dije recién, pelear cosas importantes. Es Cristian Molina, un gaucho, con muchos sueños e ilusiones, con el equipo profesional de Nariño. El administrador público y tecnólogo en Educación Física, Ricardo Muñoz, es el nuevo secretario de Deporte. Su objetivo es trabajar solo para los deportistas. Ricardo Muñoz, profesional de Educación Física y estudiante de Administración Pública de la ESAP, es el nuevo secretario de Recreación y Deporte de la Gobernación de Nariño. Un reto muy grande, ¿no? Hay muchos temas que, previa a la reunión con el gobernador, estaremos ya en disposición para tratarlos y tratar de hacer un trabajo muy transparente, como lo que quiere él, y esperando contar con la venia y con la ayuda de Dios y obviamente de todos los que en esta oficina vamos a trabajar. El funcionario sabe que tiene un reto por afrontar en este periodo. La intención es hacer una reforma en el trato a las ligas, buscando transparencia de los recursos públicos que se les dan y esperando contar con el apoyo de ellos, igual de parte de nosotros van a tener el 100% de apoyo. Ratifica el apoyo a las ligas, por ello se rodeará de un profesional, de un personal calificado en cada área. Tener un grupo de trabajo idóneo en cada una de las áreas que vamos a trabajar, esperando, pues como te digo, la reunión con el gobernador, quien nos va a definir exactamente el personal con el que vamos a trabajar. Y aprovechó para darle un mensaje a los deportistas de Nariño. El deporte es el inicio de una educación y de una formación, empezando por nuestros niños, en su crecimiento, en su desarrollo, en todas sus etapas, y tengan presente y tengan en cuenta que los vamos a apoyar en todo lo que más se pueda. Esta es la nueva era del deporte, con una visión futurista para el departamento. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.